y en este vídeo hablaremos sobre los teraflops que es tan importante son cómo se calculan cuánto teraflops tiene tu pc cómo esto puede marear a la gente y es lo que he estado viendo que hay muchos usuarios que se han estado mareando con este término porque el playstation 5 pro tiene 16 teraflops no que una 4060 tiene 500 teraflops adivinanzas cosas aquí que imagínate vamos aquí tenemos la 4060 ti vamos a ver los teraflops que tiene vamos a ver la 4090 que está por allá cuánto teraflops tiene y cuando tiene esta 7900 xtx pero algo importante los teraflops de tu tarjeta gráfica va a depender de hecho de el ensamblado de cómo se haya coincidido y te voy a enseñar aquí cómo calcular esto mira importantísimo los teraflops si bien es cierto es una medida importante esto te determina cuántas operaciones matemáticas puedes realizar tu gpu por segundo y básicamente esta medida puede determinar la capacidad que tenga esta gpu en tareas complejas como el procesamiento de datos gráficos renderizados y todo esto pero debo de aunque te estoy explicando esto lamento decirte que esta no es toda la historia cuando hablamos de gpu estos son parámetros que te sirven como una referencia pero sin embargo hay otros elementos que entran a colación que pueden hacer que todos los teraflops que tenga tu tarjeta gráfica se vayan a pique lo primero que debemos destacar aquí es que la velocidad de la memoria la arquitectura hay diferentes apartados que son cruciales en términos de rendimiento que puede tener tu gpu y algo aquí para que te conviertas en un especialista en teraflops es saber calcular esto esto no es una cosa esto no es magia negra aquí olvídate esto es algo simple y vamos a hacerlo con diferentes gpu las que tengo aquí para que sepas cómo puedes sacar tus cálculos de cuántos teraflops tiene tu pc y así evites el mareo y la adivinanza puntos claves que debemos tener al momento de calcular los teraflops voy a sacar a calculador aquí porque esto es algo súper simple cómo se miden los teraflops en tu gpu simple lo primero que debes tomar son los núcleos cuda o los shaders y este es el número de núcleos que tiene tu gpu para procesar aquí tenemos la 4060 vela vamos a tomar este ejemplo vamos a ir viendo los demás y luego vas a tomar la frecuencia de reloj con la velocidad en la que operan los núcleos de esta gpu en términos de gigahertz lo primero que debemos hacer es buscamos los shaders los núcleos aquí podemos buscar recuerden que estos vídeos son en vivo la 4060 tiene 3072 núcleos cuda perfecto entonces esto lo vamos multiplicar o la frecuencia de reloj turbo que aquí está 2460 megahertz 2460 megahertz y esto lo vamos a multiplicar por dos porque se dice porque tenemos que multiplicarlo por dos y es simple y es porque cada núcleo realiza dos operaciones por ciclo de reloj entonces esto lo multiplicamos por dos y vamos a obtener 15,11 teraflops de esta rtx 4060 y puedes entrar este sitio test power up y puedes ver los teraflops de tu gpu 1 a 1 15,11 teraflops esto no es diferente podemos tomar cualquier gpu igual si tomamos el rtx 4090 aquí podemos ver que te dice que tiene 82,58 teraflops y igual calculas 16.384 por la frecuencia de impulso 2.520 x 2 y ahí está 82.057 aquí está y aquí lo vemos verdad y un punto pero esta es la referencia ahora cuando vemos esta 7900 x tx si se fijan aquí hay una variación y aquí es donde te quiero enseñar a calcular tus teraflops es simple debes tomar siempre la frecuencia del reloj de impulso 2.498 megahertz pero esta es la 7900 x tx de referencia en mi caso cuando buscamos la red de la red de alcanza podemos ver 2.565 megahertz y aquí vemos que esta es la frecuencia que ésta puede alcanzar y ya saben que los núcleos son los mismos aquí podemos ver 6.144 y en la de referencia también tenemos 6.144 es decir que puedo tomar esta como una referencia pero en mi caso particular debo de hacerlo con estos valores y otro apartado a considerar es que existen dos tipos principales de cálculos para medir los teraflops por ejemplo está el fp32 o el 5 precision floydin point que es la métrica que es más común y es la que he estado utilizando en este caso podemos ver que alcanzó 31 teraflops pero también tenemos la fp16 la precision floydin points que también utiliza otros cálculos especializados y esto se puede utilizar para algunas operaciones específicas optimizadas y estos pueden duplicar y hasta cuatro implicar el número de operaciones que pueden tener estas gpus por ciclo pero esto va a depender en este caso podemos ver que ésta alcanza 63 teraflops en este caso para la red debo la 7900 x tx generalmente estos son cálculos que se utilizan para marketing para mostrar el máximo potencial de la gpu en circunstancias muy específicas pero como te reitero hay que siempre verificar el ancho del bus la memoria la potencia hay múltiples apartados que afectan las operaciones por segundo en términos de teras que pueden realizar estas gpus ahí puedes tener la cantidad total 3060 ti y es algo que quiero acotarles en este caso la rtx 3060 ti tiene 16 20 teraflops lo pueden calcular ya ustedes saben los cálculos pero recuerden que hay ocasiones en donde esta gpu que es la 4060 obviamente aunque tenga relativamente la misma cantidad de teraflops recuerden que esta gpu es mucho más potente en términos de potencia saben que como le mencionó ahorita hay un apartado que es el tema de la memoria la potencia o sea la velocidad que puede tener la gpu y ustedes saben que la 4060 lamentablemente hay que decirlo la tengo aquí la 4060 ti que es más potente lamentablemente esta gpu hay casos en donde se activa ciertas tecnologías se ahoga y los teraflops no te sirven para nada es tenerlo pendiente los teraflops también son una medida matemática que te da un número más sin embargo hemos demostrado aquí que cuando aplicas las tecnologías y las capacidades de estas gpu en términos de capacidades matemáticas dentro de lo que pueden hacer todos sus núcleos te das cuenta de que se ahogan entonces ahí los teraflops no te sirven ciertamente ustedes saben que las consolas cuando vemos un playstation una es vos series que tienen una cantidad de teraflops es para que el cliente sepa más o menos a qué va pero al final estas son medidas que se han estado mal utilizando por algunos genios del mercadeo que entienden que los demás no van a leer y no saben dónde donde usted encontró y manipuló a todo el mundo puede encontrar y dar la información correcta y nada yo creo que ya eres un especialista en teraflops dejamos saber aquí debajo en los comentarios que te parece cuantos teraflops tiene tu tarjeta gráfica ya tú te sabes los números déjame saber aquí en los comentarios cuantos teraflops tiene tu tarjeta gráfica ustedes saben suscríbase al club gaming antec déjenme un like es gratis es gratis así evitamos que empiece el tema la mareadera y todo esto este tema mira también algo que no le mencioné es este tema de la aurus master igual se manejan con frecuencias de reload diferentes como le mencioné está dice aquí solamente la de referencia 2550 dice aquí 2520 cuando vemos la de referencia igual va por ahí 2520 pero la mía alcanza 2700 megahertz así relajado obviamente y nada déjame saber tus impresiones en torno a esto y espero que este vídeo te haya sido útil déjame un like y nos vemos en estos vídeos del club para que te mantenga siempre informado en lo último de tecnología pc gaming y videojuegos el club que me tengo un canal sin contratos ni lambolerías nos vemos por allá chao chao